...representándose a los dos Los malditos odiosos se las dan de malosos Con vestidos gomosos son mentidos chismosos Vivan la verdad, la calle es lítmica A mi que las envidias que me invaden hace tiempo Las bestias que renales que se apianzan en mi tiempo No aguanto esos mamertos que miran de abajo arriba Tirando la mala pero a mi no se me subestima La cima para muchos no llegan mirando al trecho Las cosas hay que lucharlas, hay que caminar derecho Dar pecho y frente para todo lo que venga La victoria no es fácil si me dura la contienda Y aprenda que así no hay humildad en su ser No todo es lo que parece, no se deje convencer Al caer se aprende, no hay que dar un paso en falso Pues todo se devuelve con el karma, ese es mi caso El fracaso que se ve tan vivo en la calle Tuve que sacarlo para alimentar mis males Yo espero que la rima nunca me falle Es tu arma predilecta para fulminar rivales Perdóname por la palabra que voy a decir Pero es que estoy cansado de estos cincuatitos que me maten Eso no puede detenerme No juzgues de lo que no sabes No podré nunca acabarme Ahora yo nunca retendré mi cosa De mi diva milón personas que me quieren ver Valen mi rap, mi familia, vi con mi mujer Que no soporta que les diga que ellos son tan gay Aprender a conocer para hablar mal y bien Vivo por mí y parece que les afecte Si se lo dice están pendientes de lo que saqué Y ahora me da risa No corran pelados que la calle no está lista Calles más artistas y nos pintan una pista Los tengo en la lista Son el punto aparte así que fuera de mi vista Insista mi Dios, se pasan de odiosos Nunca hacen ni mierda y son los más bizacosos Babilón en BD y hoy cierro sus puertas Viven preguntando, vi consiguiendo respuestas Apesar, yo soy el mejor y no lo aceptan Si no me conocen soy el raza de la cesta Yo soy el raza de la cesta Eso no puede detenerme No juzgues de lo que no sabes No podré nunca acabarme Ahora yo nunca retendré mi cosa Desde la habitación del tiempo Si no le gusta lo siento Eso no, eso no Vivi está con la raza latina Si, la calle Ritmico Y aprenda, que así la lluvia de su ser Y aprenda, aprenda, aprenda Y aprenda, aprenda Y aprenda Y aprenda